Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video en este canal y este video es super 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 importante ya que es para durar mucho más tiempo a la hora de tener relaciones sexuales con tu pareja si quieres ver esto hasta el final para que puedas ver todos los ingredientes que vamos a estar utilizando solo quédate en este video para que puedas aprender lo primero que estaremos utilizando es una vasija como esta y tiene que estar totalmente higienizada y limpia lo segundo que vamos a estar utilizando para esta receta es un aguacate ya que como ven ya le estaba cortando para hacerle remedio a mi esposo pero decidí grabarlo y lo que vamos a hacer es coger esta taja de aguacate y es la que vamos a estar utilizando vamos a quitarle esta cáscara que tiene aquí porque no la vamos a estar utilizando este video es para durar mucho más tiempo para aquellos hombres que se les hace difícil llegar mucho tiempo con su pareja que les pasa mucho esto va a evitar la eyaculación precoz el aguacate es muy bueno para eso porque es una fruta que contiene sus grasas naturales y aporta muchísima energía para el cuerpo del hombre es por eso que la vamos a estar utilizando en esta receta luego que vertamos aquí el aguacate vamos a hacer un puré después que tengamos nuestro puré así totalmente triturado lo siguiente que vamos a estar utilizando es un limón vamos a cortarlo a la mitad aquí tenemos dos limones lo cortamos y lo siguiente que vamos a estar haciendo es espremir nuestros limones dentro del recipiente con el aguacate el limón contiene muchísimos aminoácidos y vitaminas los cuales hacen que tu organismo tenga mucha más energía a la hora de tener relaciones con tu pareja es por eso que lo utilizamos en esta receta vamos a mezclar bien y vamos a poner otra grasa natural aparte del aguacate como lo es la mantequilla de maíz 100% natural con grasas naturales que aporta muchísimo también para la energía del hombre a la hora de tener relaciones así es como queda nuestra receta no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like esto lo puedes usar tres veces por semana esto es para durar mucho más tiempo a la hora de tener relaciones sexuales con tu pareja no olvides suscribirte a nuestro canal y además activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que nosotros subamos un video tampoco olvides dejarnos en los comentarios como te llamas y de donde nos sigues para darte un saludo a nuestro próximo video hasta la próxima hola mis amores espero que se encuentren súper bien el día de hoy les traemos una excelente receta para aquellos hombres a los que se les cae el miembro masculino cuando están teniendo relaciones sexuales lo primero que vamos a hacer es vamos a sacarle la semilla a un limón vamos a utilizar solamente un solo limón para poder explicar esta receta señores esto es para los hombres que a mitad de que el lado sexual se le cae su parte por eso a la mujer se desencanta mucho mis amores es bueno que ustedes vean esta receta para que seas el rey en la cama vamos a proceder con el otro vamos a proceder con este le quitamos las semillitas muy bien y vamos a espremer en caso de que usted se lo encuentre poco puede espremer los dos limones esto vamos a hacer una pomadita mis amores para aplicarlo en su quimbo bueno ya he espremer los limones lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de bicarbonato miren como hace un poquito de bicarbonato vamos a formar una pastita miren eso miren como hace esto es buenísimo causa un efecto espectacular en el miembro del hombre usted va a aplicar antes de tener relaciones sexuales con su pareja y lo siguiente vamos a estar haciendo vamos a aplicar miel 100% puro de abeja vamos a ponerle un poquito esto es para los hombres que se dedican realmente esto va a hacer esto va a hacer que dure mucho más tiempo y le ayuda muchísimo bueno aquí como podrán ver todavía la mezcla está un poquito aguada lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar otro poquito de bicarbonato de sodio como ya antes había mencionado usted lo puede encontrar en una farmacia cerca de su casa donde sea usted encuentre el bicarbonato de sodio bueno aquí está vamos a limpiar un poquito el agua tenemos que mezclar esto super bien y todavía nos falta un ingrediente para esta receta mis amores para las niñas también para que se lo apliquen a su esposo de verdad que a mi esposo le ha funcionado bastante bien yo lo he probado y eso hace que deje que se le caiga a la hora de tener relaciones sexuales además hace que perdure más baradito lo siguiente que vamos a estar aplicando en esta receta es un poquito de canela 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 y vamos a seguir rolando wow esto huele excelente huele muy rico bueno mis niños esto lo estarán aplicando todos los días y también es muy recomendable que lo aplique antes de tener relaciones sexuales 5 minutos antes o 10 y va a ser que va a dar muchos masajes en un ejemplo este suquimbo le da muchos masajes principalmente aquí en la punta es decir y lo va a seguir masajeando durante 15 o 10 minutos van a ser masajes si te ha gustado nuestro video no olvides darle like suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que nosotros vamos un video no olvides comentar y apoyarnos hola que tal mis amores bienvenidos a un nuevo video de este canal y este video es super importante ya que en esto veremos como durar mucho más tiempo a la hora de estar con su pareja y como poner y agrandar su quimbo así que este es el final de este video lo primero que vamos a estar utilizando para esta receta es una papa que esté totalmente en buenas condiciones la vamos a pelar si muchos de ustedes no sabían esto es mejor que se queden a escuchar que la papa es uno de los mejores víveres o frutos que se pueden utilizar como pomada para aplicarlo en la zona y poder durar mucho más tiempo y evitar la eyaculación es por eso que la vamos a estar utilizando en este video lo que vamos a estar utilizando de la papa es su juguito vamos a extraer ese juguito de la papa ahora vamos a poner en una cantinita y vamos a guayar muy bien para poder sacar el zumo de la papa también la papa es muy utilizada para remedios del cabello que los hace crecer es lo mismo que va a hacer en nuestra zona íntima por eso es muy importante para esta receta ahora vamos a machacarla muy bien con un tenedor para poder sacar el juguito mucho más fácil lo siguiente que estaremos utilizando para nuestra receta es un poquito de limón el limón contiene aminoácidos muy importante para esta receta ya que hace que se active la libido es decir el deseo tanto en la mujer como en el hombre es por eso que la vamos a ligar junto a la papa ahora vamos a triturar bien esto para sacar el juguito de la papa y que se junte con el jugo del limón ahora vamos a estar utilizando un poquito de miel como ya ustedes saben la miel es un suero afrodisiaco que se utiliza en cada uno de los remedios que tenga que ver con la salud sexual de una persona como saber si la miel es 100% natural es cuando no tiene ningún tipo de azúcar en el fondo así como se vio la mía ahora vamos a ligar todos estos ingredientes muy bien así es como queda nuestra receta si te ha gustado nuestros vídeos o ese vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal esto lo puedes utilizar tres veces por semana lo aplicas en tu miembro dando pequeños masajes hasta la próxima hola que tal mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y este vídeo es súper importante ya que en esto veremos cómo durar mucho más tiempo a la hora de estar con su pareja y cómo poner y agrandar su kimbo así que quedate hasta el final de este vídeo lo primero que vamos a estar utilizando para esta receta es una papa que esté totalmente en buenas condiciones la vamos a pelar si muchos de ustedes no sabían esto es mejor que se queden a escuchar que la papa es uno de los mejores víveres o frutos que se pueden utilizar como pomada para aplicarla en la zona y poder durar mucho más tiempo y evitar la eyaculación es por eso que la vamos a estar utilizando en este vídeo lo que vamos a estar utilizando de la papa es su juguito vamos a extraer ese juguito de la papa ahora vamos a poner en una cantinita y vamos a guayar muy bien para poder sacar el zumo de la papa también la papa es muy utilizada para remedios del cabello que los hace crecer es lo mismo que va a hacer en nuestra zona íntima por eso es muy importante para esta receta ahora vamos a machacarla muy bien con un tenedor para poder sacar el juguito mucho más fácil lo siguiente que estaremos utilizando para nuestra receta es un poquito de limón el limón contiene aminoácidos muy importante para esta receta ya que hace que se active la líbido es decir el deseo tanto en la mujer como en el hombre es por eso que la vamos a ligar junto a la papa ahora vamos a triturar bien esto para sacar para sacar el juguito de la papa y que se junte con el jugo de limón ahora vamos a estar utilizando un poquito de miel como ya ustedes saben la miel es un suero afrodisiaco que se utiliza en cada uno de los remedios que tenga que ver con la salud sexual de una persona como saber si la miel es 100% natural es cuando no tiene ningún tipo de azúcar en el fondo así como se vio la mía ahora vamos a ligar todos estos ingredientes muy bien así es como queda nuestra receta si te ha gustado nuestros vídeos o ese vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal esto lo puedes utilizar tres veces por semana lo aplicas en tu miembro dando pequeños masajes hasta la próxima chau